Momento colaboradores La colaboración semanal de Sara Martínez, nuestra habitual redactora de esta columna que siempre nos deja impregnados de incógnitas y certezas. Gracias Sara. El poder del zapping de Sara Martínez Decía la periodista asesinada en 2006, Ana Politkovskaya, que lo que importa es la información, no la opinión que se tiene sobre ella. Una llamativa aseveración que rompe demasiado star show de las parrillas televisivas donde se enmascara una sociedad que parece vivir en una desgracia permanente. Una disociación en el relato de confianza que debería existir entre el periodismo y la sociedad. Un compromiso demasiado importante para confundirlo con el poder empresarial donde se desarrolla el periodismo. Es cierto que la opinión es imprescindible para estructurar nuestra posición ante las circunstancias, pero, en ningún caso, debería sustituirse esa reflexión por la que cacarean algunos telepredicadores del siglo XXI diariamente. El compromiso con la verdad seguirá siendo desde las dos partes de este fluir que tanto nos atormenta cada mañana. Tanto es así que, tras repetir incesantemente en los medios de comunicación la excesiva polarización de la manifestación política y las consecuencias en su discurso, miramos hacia la hemeroteca informativa para evidenciar cómo esa falta de formas y fondo se repite en los semiciclos de la comunicación diaria donde debería reinar el análisis de los hechos y menos las opiniones de unos o varios. ¿Qué tanto da? En realidad, este contenido subvencionado de demasiado partidismo ha sido la mejor trampa para esta función tan necesaria en las sociedades democráticas. Parece que en ningún momento vieron venir que esa estrategia de darle voz a las rarezas de unos y otros sería devorada por quienes lo hacen mucho mejor y tienen el inmejorable megáfono de las redes sociales. Poca solución tenemos en nuestras manos para inyectarle a esta actividad, la más bella del mundo, los valores fundamentales y desistir de los trompicones que amplifican a quienes no siempre merecen algún crédito informativo y enturbian la honestidad en el que hacer público. Llevamos aspirando nuestro día a día en medio de esa espiral de la estupidez para seguir conspirando contra la veracidad de los hechos donde siempre seremos perdedores. En tal caso, siempre nos quedará el arma más letal para ciertas posiciones. Ese poder mecánico de cambiar de canal, de airear a ciertos portavoces de la propaganda interesada y aplicar el bisturí a demasiada palabrería que envuelve, excesivas veces, valores antidemocráticos que enturbian la única obligación que tenemos como sociedad, que es defender nuestros beneficios constitucionales. Tal vez, utilizando la reflexión del fotógrafo Robert Kappa sobre la necesidad de acercarse para conseguir una buena foto, nos queda un solo camino para regresar a una posición donde la honradez de lo que debemos y tenemos que contar sea lo suficientemente cercana para que sea cierta. Mientras tanto, seguiremos jugando al zapping. Música 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 Música